De nada, desearles a todos ustedes que hayan tenido un feliz día de Navidad y que puedan disfrutar lo que queda de este periodo. Me acompaña hoy la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, con motivo de uno de los temas que aparecen en el Consejo de Gobierno, que es el incremento hasta superar los 700 millones de euros de la financiación para ayuntamientos y diputaciones del Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que trata de afianzar precisamente el cumplimiento de los objetivos de la ley y blindar los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Si les parece, relato yo el resto de los asuntos del orden del día y la consejera posteriormente ya detallará el contenido de este asunto, que es el primero que tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada. Y luego comentamos un par de temas más que han sido objeto de análisis en el Consejo de Gobierno. Por seguir latando el contenido del orden del día, se destinan 30 millones de euros para la construcción de viviendas en alquiler social para jóvenes. Es la segunda aportación dineraria que hace la Junta de Castilla y, en este caso, por 30 millones de euros de fondos propios para la construcción de 939 viviendas colaborativas en régimen de protección, destinadas al querer social principalmente para jóvenes. Forman parte de la financiación europea del Plan de Recuperación y Resiliencia. Con cargo a este programa se habían aportado ya anteriormente 54 millones de euros procedentes de fondos Next Generation y, adicionalmente, 48 millones de euros que han sido transferidos ya para la construcción de estas 939 viviendas, a lo que se une este importe, que es el resto de la transferencia, que se realizará lo que falta a través de la aportación a los eventos de Salamanca, que serán 4,2 millones de euros para la construcción de 103 viviendas y, de Valladolid, 1,5 millones de euros para la promoción de 36 viviendas al tener patrullados propios en materia de vivienda. Estas 941 viviendas de cohousing se promoverán sobre parcelas cedidas por los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo y Zamora. El coste total de la inversión ascenderá a 125 millones de euros y, como les digo, lo correspondiente a Salamanca y a Valladolid se realizará posteriormente en los importes que hay en la nota de prensa a los respectivos ayuntamientos. Esto pone de manifiesto que la Junta de Castilla y León en materia de vivienda hace más de lo que habla. En el momento en que estamos acostumbrados a que hay Administraciones públicas que solo hablan y luego no hacen, la Junta de Castilla en lo que hace es esta aportación económica de 30 millones de euros que permite alcanzar los 125 millones de euros para estas 945 viviendas para jóvenes en alquiler social en Castilla y León. En otro orden de cosas, se aprueba el incremento de las indemnizaciones por kilometraje para los empleados públicos, que será de aplicación a partir del año 24. Esta cifra, que se hará efectiva desde el día 1 de enero del próximo año y, por tanto, desde la próxima semana, alcanzará los 26 céntimos de kilómetro para los automóviles y 11 céntimos en el caso de las motocicletas. Estas cantidades, si ustedes recuerdan, se actualizaron este mismo año, que pasaron de los 0,19 a los 0,23 euros y ahora pasamos de 0,23 euros a 0,26. En definitiva, en este año 2003 hemos pasado de 19 céntimos a 23 y de 23 a 26, con un paso global de 19 a 26 céntimos. Esto supone que el incremento que se ha realizado este año es de un 37%. Las cantidades estaban inamovibles desde el año 2007, que se estableció la última cuantía. Desde el año 2007 la evolución del IPC ha sido el 35,5% y lo que hacemos ahora es compensar toda esa evolución con este incremento, que supone un 37%. Es un compromiso que recordarán ustedes que habíamos asumido, porque dijimos que aportaríamos el incremento hasta los 0,23, pero que, a medida que las circunstancias y las condiciones nos permitieran, aportaríamos el incremento hasta los 0,26, que es lo que hacemos antes de finalizar este año para que sea efectivo desde el día 1 de enero. Se culmina el proceso por el cual los enfermeros de Castilla y León, funcionarios de carrera, pasan a ser personal estatutario y esto va a permitir amortizar 419 puestos de funcionarios de carrera que voluntariamente han optado para integrarse como personal fijo de este tipo. El resto de puestos de trabajo se consideran puestos de trabajo a extinguir, serán ocupados por el personal que sigue siendo funcionario y, a medida que se vaya liberando esos puestos, se convertirán en puestos de personal estatutario, que es el que corresponderá a todo el personal sanitario y, en este caso, el personal de enfermería, que es lo que permitirá cumplir los acuerdos que se han firmado con los agentes sindicales en representación de la Administración autonómica. Se aprueba el decreto que regula las condiciones de la prórroga de los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León a partir del año 24. Lo importante de este decreto, más allá de que regula cómo se cargan las imputaciones de los gastos de cada una de las partidas hasta la aprobación del nuevo presupuesto, es que, con ello, garantizamos el funcionamiento de los servicios públicos de Castilla y León y lo hacemos garantizando la calidad de los mismos y, por tanto, que no haya solución de continuidad entre la legislación de este año y la disposición, desde el día 1 de enero, de los nuevos créditos del presupuesto que se regula en qué términos se procede a la imputación de gastos conforme a lo previsto en este decreto de prórroga presupuestaria. La Junta financia las actuaciones en materia de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas y a esto destinamos 12 millones de euros, que va a permitir en unos casos mejorar las instalaciones existentes y, en otros, ejecutar las nuevas infraestructuras necesarias para la prestación de estos servicios. Estas actuaciones entran en programas de depuración en municipios de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, así como en municipios de 500 habitantes equivalentes en adelante y en intervenciones en varias localidades de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. Tienen ustedes el detalle de las inversiones de cada uno de los municipios en donde se realizan las mismas y el coste de inversión relativo a este importe. 1,5 millones de euros para labores de prevención y extinción de incendios. En este caso, se trata de ejecutar trabajos de adecuación de infraestructuras de acceso y defensa de los montes. Es importante que se hagan esas tareas en pleno invierno, como ustedes saben que venimos realizando. 600.000 euros para la Fundación Patrimonio Natural para actuaciones en áreas naturales protegidas. Va a permitir elaborar propuestas de informes sectoriales de medio natural y a afección a la red Natura 2000. Se establecen los contenidos y condiciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de apoyo y el refuerzo técnico en la tramitación de los expedientes, específicamente adicional en el Parque Nacional de las Picos de Europa, en el Parque Regional Montaña de Riaño y Manpodre, en Sierra de Guadarrama y en la Sierra Norte de Guadarrama. 340.000 euros para actuaciones de restauración en León y Soria. Estamos hablando de restauración ambiental. En La Ciana son 126.000 euros, en Cuadro son 86.000 euros, Cuadros León y en Atauta, en Soria, 132.000 euros. Tienen ustedes el detalle de estas inversiones. 260.000 euros para el servicio de lucha contra plagas y enfermedades en masas forestales en la provincia de Zamora. Se trata de controlar y erradicar estas plagas en las superficies afectadas por los incendios y son fondos financiados por la Unión Europea. 180.000 euros para actuaciones de abastecimiento de agua en Ávila. Son subvenciones a los ayuntamientos de Navalmoral de la Sierra, Ramón Beltrán, Santa Cruz del Valle y Lanzaíta. Tienen ustedes el detalle de las inversiones en cada uno de ellos. Se firma una nueva adenda al convenio para la construcción del nuevo museo de Semana Santa de Zamora. La aportación de la Junta al mismo será de cerca de seis millones de euros. Tras la resolución del contrato que se había producido como consecuencia del incremento del coste de las obras y el abandono por la empresa adjudicataria. Se iniciará la licitación de la nueva instalación. El convenio se firma, como saben ustedes, con la Diputación de Zamora y con el Ayuntamiento de Zamora, lo que nos va a permitir llevar a cabo las obras de este nuevo museo de la Semana Santa. Lo que hacemos es actualizar los precios sin modificar el reparto de las aportaciones, que es la que tienen ustedes aquí descrita. La obra total importaría un total de 2,4 millones de euros y la distribución con cada una de las aportaciones de las Administraciones. La tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada. Casi seis millones de euros corresponderán a la Junta de Castilla y León y les siguen tanto la Diputación como el Ayuntamiento con 2,2 millones de euros aproximadamente cada uno de ellos. Diez millones de euros para actuaciones en materia de transporte y logística, así como tecnologías de información y digitalización en materia de carreteras. Se trata de modernizar todo lo que tiene que ver con la red de carreteras, con la red de estaciones de autobuses, el impulso del sector logístico, el apoyo al transporte y todas las nuevas tecnologías, especialmente en el medio rural, para procesos de innovación de infraestructuras viarias. 38.000 euros para la incorporación de tecnologías innovadoras en las carreteras con el clúster AIC, que es el clúster en materia de hábitat eficiente. Va a permitir incorporar tecnologías innovadoras en las carreteras de Castilla y León orientadas a la mejora de la seguridad vial y financiar la realización de un mapeo de la red autonómica de carreteras para determinar las posibilidades de digitalizar estas infraestructuras, que suponen más de 11.500 kilómetros de extensión. Estas actuaciones que se ven con el AIC luego son objeto también de financiación con los diez millones de euros que hemos descrito anteriormente. Siete millones de euros se destinan a finalizar las obras del Centro de Salud de Segovia IV. Se ha autorizado contratar estas obras que afectan al Centro de Salud Segovia IV, Segovia Rural Este y Segovia Rural Oeste. Es continuar la obra que quedó abandonada como consecuencia del incremento de precios en un contexto de alta inflación y que solo se pudo ejecutar en un 14%. Esto va a permitir que se cuente con una superficie de unos 4.083 metros cuadrados que dará servicio tanto a los vecinos de Nueva Segovia como a los pacientes de las zonas básicas de Segovia Rural Este y Oeste. Las obras incluyen la construcción de 16 consultas de atención primaria. Tiene usted la descripción de las que corresponden a cada una de estas áreas de salud. Y, finalmente, se aprueban casi 180.000 euros para intervenciones en bienes de patrimonio cultural de Burgos y en Balcabado del Páramo en León. Son dos subvenciones al Ayuntamiento de Burgos por importe de 148.000 euros y al Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo en León algo más de 30.000 euros. El importe y el contenido de estas actuaciones lo tienen ustedes en la descripción. En el caso del Ayuntamiento de Burgos para la actuación en la muralla de Burgos y en el caso del Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo en León para las actuaciones que tienen como objetivo actuar en la iglesia de Balcabado de esta localidad. Y, sin más, pues para el primer punto orden del día, cedo la palabra a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades para el desarrollo de él mismo. Buenos días a todos. Muchas gracias, portavoz. Informar sobre lo que decía el portavoz. Hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno el blindaje de los servicios sociales de esta comunidad. Servicios sociales que, por ejemplo, ayudan a los 39.000 mayores que reciben en su casa esa ayuda para el día a día, para cocinar, para limpieza, para hacer la compra, para salir a través de la ayuda a domicilio. Servicios sociales que ayudan a las personas que lo necesitan en situaciones puntuales que no pueden pagar la cuota hipotecaria, por ejemplo, que se enfrentan a un desahucio, que tienen problemas energéticos y que hay que hacer frentes a esos gastos energéticos en un momento dado. Otras situaciones sobrevenidas son 28.000 las personas que ayudamos en esta comunidad. Servicios sociales que ponen en marcha el programa Crecemos en nuestros pueblos, en los pueblos más pequeñitos de esta comunidad. Esas guarderías de 0 a 3 años son 4.395 los menores que participan dentro del programa Crecemos en 293 municipios de esta comunidad. Eso es lo que damos hoy para los próximos cuatro años con una inversión de 702 millones de euros en los cuatro años. Una inversión mínima que puede irse aumentando anualmente en función de las necesidades que vayan surgiendo. El objetivo es atender a todos, atender en función de lo que ellos nos van demandando y en función de las necesidades que van surgiendo. Un acuerdo marco que incrementa el presupuesto un 18% en relación al último aprobado correspondiente al periodo 2020-2023, que ha finalizado con un importe de 596 millones de euros. Partimos, por lo tanto, de un presupuesto un 18% mayor, 702 millones, para los cuatro próximos años, que contempla partidas tan importantes, como les decía, como es el caso de la ayuda a domicilio. En estos últimos cuatro años se ha hecho una inversión adicional para cubrir las necesidades de ese servicio de las mayores, que así nos lo demandaban, tanto incrementando el número de horas como el número de mayores atendidos de 83 millones de euros. Este nuevo acuerdo que presentamos hoy, que hemos aprobado hoy, contempla una financiación adicional para los próximos cuatro años de 80 millones de euros, a lo que hay que añadir otros 10 millones para atender a menores, a través de diferentes medidas de ayuda a domicilio, que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, cuyas familias, a lo mejor en un momento dado por situaciones puntuales, no tienen estos recursos para poder atenderlos correctamente. El acuerdo marco eleva un 80% el presupuesto que se destina al programa Crecemos, hasta, quiero decirles bien el dato, los 36 millones de euros prácticamente. De manera que la Junta de Castilla y León, el Gobierno de esta comunidad, financia la gratuidad de este programa para todas las familias que viven en el mundo rural. De 0 a 3, gratuito, también para los más pequeñitos, también en nuestros pueblos, donde muchas veces es más difícil llegar, es más difícil el prestar estos servicios. El acuerdo marco surge del diálogo, de la colaboración con las entidades locales. Los servicios sociales de Castilla y León han sido reconocidos recientemente como líderes en la prestación de los mismos en los últimos 10 años, fruto de acuerdos como el que hoy aprobamos, fruto de esa colaboración entre la Junta de Castilla y León, entre la comunidad y las entidades locales. Se incrementan todas las partidas de manera importante, como les decía, es un 18% lo que crece. Crece la ayuda a domicilio, crecen las cantidades destinadas a estas situaciones de emergencia, hasta los 136,78 millones de euros y 35,2 millones. El programa Crecemos y crece de manera muy significativa las partidas destinadas, las partidas que apuestan por la igualdad de oportunidades y que ratifican el compromiso de este Gobierno en la lucha contra la violencia machista. Pasan de 2,8 millones a 8,9, incrementando los recursos para poder atender a más mujeres e incrementando la formación y las nuevas ayudas que se ponen de marcha. Por lo tanto, finalizo, es un acuerdo que apuesta por las personas de la comunidad, que responde a ese compromiso de blindaje de los servicios públicos, en este caso de los servicios sociales, que pretende dar solución a todas las necesidades que puedan tener y que para ello pone encima de la mesa más de 700 millones de euros. Es verdad que muchas veces, cuando hablamos de cifras, no somos capaces de ver la magnitud de las mismas. Por ponerles un ejemplo, las nuevas residencias que se están construyendo cuestan 25 millones de euros, con lo cual, con este acuerdo marco, podríamos hacer 28 residencias en toda nuestra comunidad en cuatro años. Nosotros apostamos por las personas, apostamos por los ciudadanos de Castilla y León y, por supuesto, por incrementar los recursos que se destinan a cubrir las necesidades a esas ayudas de nuestros mayores y de las personas y de las familias que lo pueden necesitar, especialmente también las que viven en el mundo rural. Gracias. Muchas gracias, consejera. Antes de dar la ocasión a que tengan la oportunidad de formular preguntas sobre este asunto, sobre cualquier otro, dos temas más que hemos analizado en el Consejo de Gobierno. Por un lado, hemos visto el impacto, las consecuencias, también sobre las cuentas de la comunidad de Castilla y León, de las medidas que se tomaron ayer por parte del Gobierno y que afectan, sin lugar a dudas, también a nuestra comunidad autónoma. En materia tributaria, saben ustedes que se prorroga el plazo de vigencia de algunas medidas tributarias, especialmente las que tienen que ver con la rebaja del IVA. Saben ustedes que la mitad de la recaudación del IVA corresponde a las comunidades autónomas y, por tanto, a Castilla y León. Y del impuesto de electricidad, esa es la totalidad, la que fue transferida a las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos. Quiere eso decir que las medidas que se aplicaron ayer para medio año, para seis meses, tienen un impacto en Castilla y León de 190 millones de euros de ahorro para las contribuyentes. de los cuales 109 millones de euros son aportados por la Junta de Castilla y León y 89 millones de euros corresponden al Gobierno de España. Por tanto, la mayor parte de esta aportación corresponde a la Junta de Castilla y León. No sé, de hecho, en el dato, 109 millones de euros corresponden a la Junta de Castilla y León, 81 millones de euros al Gobierno de España. Esta es la distribución del cálculo, básicamente, porque en lo que tiene que ver con la prórroga de las rebajas del IVA, la mitad de la recaudación corresponde a las comunidades autónomas, la otra mitad al Gobierno de España, y en lo que corresponde al impuesto de electricidad, la totalidad de la recaudación fue transferida a las comunidades autónomas para financiar sus servicios públicos. Por tanto, de este impacto de 190 millones de euros que benefician a los contribuyentes, 109 millones de euros se ponen por la Junta de Castilla y León, 81 millones de euros se ponen por el Gobierno de España. Desde que estas medidas comenzaron, en el año 2021, incluyendo este semestre del año 24, el impacto para los contribuyentes de Castilla y León han sido unos 900 millones de euros, de los cuales 600 millones los pone la Junta de Castilla y León y 300 en el Gobierno de España. Por tanto, la Junta de Castilla y León pone el doble de lo que pone el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León pone las dos terceras partes de esta cantidad y un tercio es lo que corresponde al Gobierno de España. En concreto, las cifras precisas son 898 millones de euros el beneficio total para los contribuyentes, de los cuales la Junta aporta 599 millones y el Gobierno 299 millones a través de esta reducción de la recaudación, que, como les digo, en lo que tiene que ver con el Gobierno es la mitad de la recaudación del IVA. Aunque la medida fue anunciada ayer por el presidente del Gobierno, sin contar con las comunidades autónomas y como una medida aislada tomada por el Gobierno, que es el que tiene capacidad en la regulación de estos tributos, tanto en el IVA como en el impuesto de necesidad, no podemos olvidar que las dos terceras partes de esta recaudación ha correspondido y corresponde y corresponderá a las comunidades autónomas, en este caso la de Castilla y León, y solo un tercio es lo que corresponde al Gobierno. Por eso, nosotros decíamos que se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas, hubiera sido bueno contar con quienes vamos a hacer la mayor aportación de estas medidas, con quienes vamos a pagar y contribuir con nuestros recursos a estas medidas. No se nos ha querido contar, no se nos ha querido informar, se ha tomado una decisión en el último día prácticamente hábil a estos efectos y con una cierta improvisación. La improvisación que se ha puesto de manifiesto se refleja en que, incluso durante el debate de investiduras, anunciaron algunas decisiones que luego ni siquiera se han visto puestas en práctica, porque se anunció eliminar las aportaciones de los usuarios en el transporte público, en el caso de jóvenes y parados, luego no se ha hecho y simplemente lo que se ha hecho es dar continuidad a las medidas que se hayan puesto en práctica. Tampoco se ha contado en esto con las comunidades autónomas y, además, hay que decir que no solamente es que la mayor parte de estos recursos lo ponemos las comunidades autónomas, sino que, en el caso de lo que tiene que ver con el gasto, incluso en las medidas de transporte, es a la Junta a quien nos ha tocado adelantar los recursos para que el servicio no se parara de prestar. Es decir, que hemos puesto los recursos que nos corresponde de ámbito autonómico, pero nos ha tocado adelantar los del Gobierno, que todavía no hemos recibido, para que el servicio se pudiera prestar. Esta cifra que les he dicho se corresponde exclusivamente a lo que es la reducción de la recaudación en materia tributaria. No incluye lo que tiene que ver con algunos gastos que se aprobaron ayer, en los que incurrimos las comunidades autónomas, como es la extensión del transporte, que, como saben ustedes, también las comunidades autónomas tenemos que poner recursos. En este caso concreto les decía que no solamente hemos puesto lo que nos toca, sino que es el día de hoy y todavía no hemos cobrado la cantidad del último semestre de este año, que nos ha tocado anticiparlo para que el servicio no pare y para que los concesionarios lo puedan llevar a cabo y lo puedan realizar. Es la primera valoración, que es significar que, más allá de poner de manifiesto la improvisación, el que no se ha contado con las comunidades autónomas ni con los sectores productivos, que incluso las comunidades autónomas adelantamos la totalidad de los recursos en materia del transporte, es que ni siquiera se ha querido contar con aquellos que hacemos el mayor esfuerzo económico, que somos las propias comunidades autónomas, a través de nuestros propios presupuestos, que somos los que incurrimos en este gasto que les he dicho. De lo que se lleva en Castilla y León durante este periodo con las medidas del Gobierno, las dos terceras partes del impacto en materia tributaria corresponden a la comunidad autónoma y solo un tercio al Gobierno de España. Este, por un lado, es una cuestión. Y la segunda cuestión, aunque imagino que ustedes preguntarían por ello, y visto la fecha en la que estamos, es una valoración de lo que ha sido este año, de lo que ha sido este ejercicio, que, como sé que seguramente lo van a preguntar, pues ya me anticipo a ello. Si hubiera que poner de manifiesto las principales actuaciones de un Gobierno que creo que ha sido útil para la gente, que ha sido eficaz, que ha mejorado los medios públicos, que ha permitido un crecimiento económico con creación de empleo en Castilla y León y bajando impuestos, pues destacaría diez de las principales decisiones en materia de gestión. El primero es el impulso de la educación gratuita, que ha permitido ya la gratuidad de educación en este curso de uno a tres años. El aumento hasta los 11 millones de euros de recursos del bono concilia, que son 700 euros de ayuda a familias con niños menores de tres años. La puesta en marcha de bono nacimiento, con ayudas de hasta 2.500 euros por hijo. El aumento de la financiación del programa Crecemos, con hasta 8,6 millones de euros. Las ayudas para facilitar el retorno. El calendario de inmunización gratuito más completo de toda España en materia de vacunaciones. El plan de vivienda joven tuya, para menores de 36 años, que ha permitido poner a disposición 400 millones de euros para avalar hasta el 97,5% de la compra de la vivienda. Las ayudas de alquiler, que han permitido llegar a 14.227 familias con un importe medio de 2.000 euros, aumentando la cifra de inversión hasta los 29,3 millones de euros y llegando a resolver todos los expedientes que cumplían las condiciones. Las ayudas para la sequía, que nos ha permitido poner fondos para los agricultores afectados, solo en ayudas directas, 34 millones de euros para este ejercicio y casi 6 millones de euros, por último, para ayudas de los ganaderos en el caso de la enfermedad hemorrágica, epizootica, en lo que tiene que ver con las actividades que ha hecho la Junta de Castilla y León. Pero más allá de estas 10 actividades que podrían ser de gestión, nos importa mucho más el resultado. Un resultado con una doble cara en el aspecto económico y en el aspecto social, en el aspecto económico, reflejando que Castilla y León ha liderado en este año el incremento de las exportaciones en España, que somos la tercera comunidad con mayor incremento de la producción industrial, la tercera con menor tasa de inflación entre las comunidades, con menor tasa de paro, 2,6 puntos inferior nuestra tasa de paro a la media española, lo que refleja que ha sido un año mejor en Castilla y León que en el conjunto nacional en términos económicos. Y en materia, digamos, social, pues destaca de forma especial la información sobre el informe PISA, que nos sitúa como la mejor educación de España, la segunda comunidad en mejores servicios sociales, la primera en materia de dependencia o la líder en turismo rural, son algunos aspectos muy relevantes que, sin lugar a dudas, pues reflejan lo que ha sido este ejercicio. Desde el Gobierno de Castilla y León nos hemos centrado en lo que hemos considerado lo importante, que es beneficiar a la gente de nuestra comunidad autónoma, mejorar su calidad de vida, conseguir que tengan menos dificultades a pesar de la crisis que atravesamos, que las personas de Castilla y León tengan mejores servicios públicos y más calidad de vida que la media española. Y creo que esto se ha conseguido en este año 2023. Son retos importantes que teníamos en la mesa, son desafíos para el futuro y son estímulos para seguir trabajando para un Gobierno que dedica su tiempo y su esfuerzo al servicio de las personas de nuestra comunidad autónoma. Y, dicho esto, pues quedamos a la espera de sus preguntas, tanto la consejera de Familia y Guardia de Oportunidades sobre el asunto principal que le ha traído, pero sobre cualquier tema que quieran formularle, como yo mismo. Sí, pues por empezar por la consejera, yo tenía dos cuestiones. La primera de ellas, la reunión de la sectorial de migraciones que ha tenido lugar esta mañana. No sé si ya nos puede avanzar algo, cuál ha sido la postura de Castilla y León o que se ha abordado en este encuentro. Y la segunda, sobre el traspaso a las comunidades autónomas del ingreso mínimo vital. Ayer ya se nos avanzó que Castilla y León va a pedir esta gestión, como se ha pedido en varias ocasiones anteriormente. Un poco que nos comentara cuáles son los mínimos que van a exigir y qué pasos se van a seguir en este sentido. Gracias. Sí, bueno, empezando por el final, por el ingreso mínimo vital. Castilla y León lo ha pedido siempre, la gestión del ingreso mínimo vital en las mismas condiciones que el País Vasco y Navarra. Esto es, la gestión total, la gestión competencial total del ingreso mínimo vital y los recursos necesarios para poder gestionarlos. En junio del año de 2020, las Cortes de Castilla y León aprobaron una proposición no de ley instando al Gobierno a que transfiriera la gestión del ingreso mínimo vital en estas condiciones. El Partido Socialista en ese momento la apoyó. Curioso, me van a permitir que en septiembre de ese mismo año una proposición no de ley muy similar, el Partido Socialista votó en contra. Entonces, lo primero que hay que ver es la letra pequeña del decreto que se ha aprobado, en qué consiste o qué es lo que quieren transferir, porque Castilla y León no va a aceptar ser una comunidad de segunda. Castilla y León ha solicitado la transferencia reiteradamente del ingreso mínimo vital en las mismas condiciones que otras comunidades. La gestión integral del mismo, sobre todo ante el desastre de gestión del Gobierno de España, se concede un tercio de las solicitudes. En Castilla y León lo sabemos hacer, lo hemos demostrado siempre a través de la renta garantizada de ciudadanía y eso es lo que ha demandado el presidente y desde luego lo que vamos a seguir demandando. Hay que esperar a ver la letra pequeña, pero no vamos a aceptar que no venga en las mismas condiciones que se ha transferido a otras comunidades. Respecto a la Conferencia Sectorial de Inmigración, se está celebrando, han asistido representantes de la consejería y lo que le demandamos al ministerio también es lo que hemos demandado más veces. Demandamos información, demandamos colaboración y demandamos coordinación. Castilla y León es una tierra solidaria, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo y queremos prestar la mejor atención. No puede ser que no nos enteremos de cuándo llegan migrantes a esta tierra, sobre todo cuando llegan en un grupo grande y tampoco se nos informa a través del ministerio, a través de la delegación del gobierno, de cuándo se van esos migrantes. Nos hemos enterado por las entidades que los atienden. Entonces, la postura de Castilla y León hoy era desde luego solicitar o demandar esa información, demandar esa coordinación tan necesaria, sobre todo ahora que Europa está aprobando nueva normativa al respecto. Eso es lo que le estamos exigiendo al ministerio y, por supuesto, en el caso de que estos sean menores, tiene que venir acompañada de la correspondiente financiación. Pero la conferencia aún no ha finalizado. El ingreso mínimo vital, no sé si tienen calculado cuál sería la cuantía con la que Castilla y León para gestionar este servicio estaría conforme. En las mismas condiciones que se le ha traspasado al País Vasco, con la financiación del ingreso mínimo vital, con la misma gestión competencial y con los recursos necesarios para gestionarlo. Ya le digo que hay que esperar a ver la letra pequeña de lo que ha aprobado el gobierno. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía varias cuestiones. Sobre las ayudas al transporte, también anunciadas por el presidente, me gustaría saber si la Junta va a mantener el porcentaje requisito exigido para poder llevarse a cabo esas ayudas, hasta menos del 20%. Luego, sobre la situación sanitaria, me gustaría saber cómo está por la incidencia de la gripe en los hospitales, si se prevé un estrés en estos centros. Y luego, a la consejera, si nos puede concretar cuántas personas verán afectadas por este nuevo marco, si hay un incremento o la variación. Y luego, también, en el ingreso mínimo vital, cómo se va a gestionar o coordinar con la renta garantizada de la ciudadanía aquí en Castilla y León. Gracias. ¿Se pide esto? Sí, como le decía, el acuerdo marco es ese marco de financiación para los próximos cuatro años. Ahora mismo hay 39.000 mayores que reciben ayudas en su casa para poder realizar las tareas cotidianas. Ha habido 28.000 familias que han necesitado esas ayudas puntuales para el pago hipotecario o para el pago de suministros energéticos, por ejemplo, para cubrir las necesidades básicas. 4.300 menores en nuestros pueblos que acceden a ese programa Crecemos. El incremento del acuerdo marco, que es incrementar esos servicios y atender a todas las personas que nos lo vayan demandando o que lo vayan necesitando. En este momento, evidentemente, no podemos calcular cuántas personas van a necesitar esa ayuda para hacer frente al pago de la hipoteca. Partimos de los datos que tenemos en estos momentos. Es garantizar a esos 39.000 mayores, por ejemplo, que reciben esa ayuda, que la van a seguir recibiendo, un servicio de calidad, el servicio que necesiten y que les corresponde dentro de lo que es la ley de dependencia. Desde el punto de vista del ingreso mínimo vital, ¿cómo va a convivir con la renta garantizada de ciudadanía? El ingreso mínimo vital está ahora mismo conviviendo con la renta garantizada de ciudadanía. Es más, desde la comunidad hemos tenido que solucionar, en muchos casos, las chapuzas de gestión del Gobierno de España del ingreso mínimo vital. Hemos tenido que complementar a muchas familias las cantidades que recibían del ingreso mínimo vital porque no llegaban a cobrar lo que cobraban cuando percibían la renta garantizada de ciudadanía. Por eso hemos demandado siempre la gestión del mismo, para que no se produzcan esos ajustes, para que todo vaya de una manera conjunta, para que todo vaya de una manera coordinada. El objetivo es atender a las personas y, en este caso, a las personas que lo necesitan. No puede ser que haya personas que no se les concede el ingreso mínimo vital, que no se les deniega el ingreso mínimo vital, simplemente no se admite. Esas personas no tienen derecho a poder acceder a la renta garantizada de ciudadanía, puesto que eso no se les ha denegado ni se les ha admitido. Esas son las situaciones que queremos solucionar y eso es un tercio, esas personas son un tercio de los solicitantes. Queremos que vaya vinculado a la inserción laboral. Los servicios sociales son la puerta de entrada para esas personas que lo necesitan, pero también la puerta de salida para encontrar un trabajo y para normalizar la vida. Queremos que vaya vinculado a la escolarización de los menores, a eliminar ese absentismo. Por eso lo ha demandado el presidente ahora cuando le ha escrito a la ministra en este caso, solicitándole esa cesión, pero lo demandábamos también desde el año 2020 en que el ingreso mínimo vital se puso en marcha. Se van a dar dos cuestiones que usted plantea en relación con el porcentaje que corresponde a la Junta de Castilla y León en materia de transporte. Sí, le confirmo que aportaremos esta cantidad y aportaremos esa cantidad y aportaremos también la que corresponde al Gobierno en términos de anticipo. Para los concesionarios, para que puedan prestar el servicio, que es lo que ha ocurrido este año, en que hemos puesto la totalidad de los fondos que nos correspondía poner como comunidad autónoma y, además, hemos tenido que adelantar los del Gobierno, que todavía no nos ha pagado, pero que sin cuyo adelanto a los concesionarios no hubieran podido prestar el servicio, porque, lógicamente, ellos el gasto lo vienen realizando periódicamente, pero el ingreso, si no lo tienen, pues no pueden prestar la actividad y nosotros hemos garantizado no solamente la aportación de la Junta de Castilla y León, sino hemos adelantado lo que pueda corresponder en el futuro a la aportación del Gobierno. Por tanto, le confirmo ambos aspectos y le confirmo que lo haremos en los términos que tiene establecido, sin perjuicio de que nosotros seguimos también manteniendo la financiación íntegra de lo que venimos desarrollando como Junta de Castilla y León, que quizá pasa desapercibido, porque no lo hacemos con prórrogas de seis en seis meses, sino lo que hacemos con carácter de estabilidad en el tiempo, que es la financiación íntegra al 100% del transporte rural, mediante el transporte a la demanda, o lo que ustedes saben que es el transporte de los viajes en alta velocidad para viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León, que tenemos un acuerdo con Renfe para ocho años. No lo hemos querido hacer cada seis meses para dar seguridad, para dar estabilidad, aunque es cierto que quizá si lo hubiéramos hecho cada seis meses, pues hubiéramos procurado que esto fuera sea noticia, que esto hubiera generado expectación por parte de los ciudadanos. Nosotros estamos aquí para generar expectación, estamos para dar seguridades, para dar solvencias, para dar estabilidad a las decisiones que pueda tomar la gente y, por tanto, desde la Junta de Castilla y León, desde aquí, garantizamos claramente que vamos a continuar con nuestros programas de apoyo al transporte público, en la financiación que hemos comprometido que corresponde a la Junta de Castilla y León y en la que es nuestro complemento de acuerdo con la decisión nacional e incluso anticipando los fondos que el Estado pudiera corresponderle y que al día de hoy no ha pagado. Que, como les digo, habló de decisión de ámbito nacional y no acuerdo porque nos hubiera gustado que esto hubiera sido un acuerdo. Si entre varias administraciones financian algo, lo normal es que se reúnan, que lo hablen, que lo decidan, que vean las aportaciones que pueda haber por quien presta el servicio y que veamos la mejor solución. Creo que el Gobierno hace mal no contando ni con comunidades autónomas ni con ayuntamientos que prestan al servicio del transporte y, por tanto, tomando decisiones solamente en función de intereses meramente coyunturales. Una gran parte, además, de la decisión de ayer saben ustedes que estaba inspirada por Bildu, que se apresuró a decir que eran decisiones que correspondían a él, con lo cual parece que el portavoz del Gobierno a veces es más Bildu que los propios miembros del Gobierno. Tenía más noticia Bildu de lo que se iba a aprobar que lo que teníamos las comunidades autónomas y los ayuntamientos de España, que somos los que lo vamos a pagar. En el caso de la gripe, que usted también preguntaba, la información, pues eso deje también mientras repasaba los datos que comenzaran las respuestas la consejera de Familia y Guardado de Oportunidades. Estamos en este momento en la incidencia de 134 casos por cada 100.000 habitantes, en el caso de la gripe, la incidencia semanal. En lo que respecta al conjunto de infecciones respiratorias agudas, superamos ya los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El virus mayoritario de la gripe en este momento que se ha detectado es en la gripe A. Sigue circulando el VRS, virus respiratorio sincitial, y se mantiene estable este virus mientras que está aumentando el SARS-CoV-2, el virus del COVID, que está en esta fase de aumento. Estaba dentro de las previsiones posibles hasta llegar al aumento punta del virus de la gripe. Los servicios sanitarios están actuando de conformidad con los protocolos y a día de hoy, en función del aumento de urgencias y hospitalizaciones, el sistema de salud de la comunidad está funcionando adecuadamente, lo que no impide recordar la necesidad de tomar todas las medidas preventivas que hemos aprendido en el conjunto de los ciudadanos, especialmente en casos de personas con mayores posibilidades de ser afectados con más riesgo por parte de la enfermedad y especialmente en el caso de personas que pudieran transmitirla y recordamos que sigue en vigor la campaña de vacunación de la gripe y muy especialmente recordamos a padres y madres que es una novedad de este año en el calendario vacunal la posibilidad de vacunación de la gripe para el grupo etario entre 6 y 59 meses para que estos niños puedan ser vacunados porque ahí el porcentaje que hemos llegado quizá por ser nuevo a la vacuna para este grupo de población pues es relativamente pequeño y por tanto conviene que esta vacunación se produzca que es relativamente sencilla es muy cómoda aplicada para este caso de niños que hablamos de 6 a 59 meses por tanto lo que va entre medio año y 5 años y desde aquí aprovechamos la pregunta pues para recordar esta oportunidad que se brinda y para recomendar a padres y madres que ejerzan ese derecho de vacunación de los menores en esas condiciones si hoy se ha aprobado la prórroga presupuestaria de 2023 me gustaría saber cómo va la negociación con su socio con el socio de gobierno entre PP y Vox de los nuevos presupuestos de 2024 ya nos avanzó que está previsto que se aprobaran en el primer trimestre del año un poco cómo van y en qué líneas se está trabajando gracias pues el primer acuerdo lógicamente es el que ya se envió al consejo económico y social que es la ley de medidas que lo acompaña la rebaja tributaria que hemos puesto en práctica el consejo económico y social yo hablé con el presidente del CES hace unos días le agradezco mucho la dedicación en estos momentos a examinar este proyecto de ley yo supongo que en los primeros días del año 24 en las primeras semanas podamos disponer de este informe lo enviaremos al consejo consultivo para su informe y esta es la principal restricción porque el estado numérico ya hemos tenido la última reunión de la comisión funcional se está procediendo la carga definitiva y lógicamente cuando tengamos ya el informe del consejo consultivo que todavía no lo hemos enviado a esperas de disponer de todo el informe del consejo económico y social pues se lo enviaríamos al parlamento nuestro objetivo es que esto pudiera hacerse en el primer mes del año el envío a las cortes de Castilla y León para su debate y en su caso aprobación y como usted ha dicho que en el primer trimestre pudiéramos tener el presupuesto aprobado lógicamente algunas de estas cuestiones pues vienen afectando también al presupuesto de la comunidad lo que ayer se acordó pues tiene un impacto en términos de ingresos y gastos de menores ingresos porque lógicamente las entregas a cuentas se habían calculado en lo que se nos comentó por parte de la ministra en el consejo de política fiscal y financiera se habían calculado sin la aplicación de estas medidas que afectan a las comunidades autónomas en ver más de ingresos y los gastos se habían calculado también sin la aplicación de estas medidas que inicialmente iban a ser otras distintas para los jóvenes y para las personas en desempleo y finalmente han sido otras diferentes que es dar continuidad a las que había y por tanto ajustaremos lógicamente las cifras al impacto que se deriva de estas nuevas decisiones que hemos visto ayer ¿Cuáles son los criterios del reparto del incremento en el acuerdo marco? El acuerdo marco parte de esta última anualidad es la misma cantidad fue lo que acordamos dentro de ese diálogo de esa negociación que tuvimos con las entidades locales es la cantidad de este año que son 175 millones es algo más de 175 millones que sea ese punto de partida para los cuatro años siguientes es importante señalar el anterior acuerdo marco partía de 448 millones de euros y se fue incrementando con adendas sucesivas hasta los 596 finales este parte de esa cantidad de 175 por cuatro y se irá incrementando con adendas sucesivas en función de las necesidades que vaya habiendo Se ve por ejemplo que el de la diputación de León recibe 12,5 y la de Zamora que es la última 6,5 ¿Ese incremento y frece incremento porque ellos lo piden por necesidades? No, en función de los usuarios atendidos en cada uno de los diferentes programas y de la población por supuesto el acuerdo marco este año se incorpora rollo de la encomienda al acuerdo marco como un municipio de más de 20.000 habitantes entonces la distribución también es en función del número de usuarios y del número de población el porcentaje de incremento es muy similar en todos ellos Sí ha destacado que las partidas para igualdad y violencia machista se han triplicado en este acuerdo me gustaría saber si esto genera algún tipo de conflicto interno en la Junta de que sus socios de gobierno pues negan este tipo de violencia o directamente es que no se ha abordado con ellos esta situación A ver el consejo se ha aprobado el acuerdo se ha aprobado hoy en consejo de gobierno las partidas en este caso de igualdad o de violencia machista como le decía pasan de 2,8 a 8,4 millones de euros para responder a la necesidad sobre todo de financiación de plazas de emergencia de casas de emergencia y políticas de igualdad que se desarrollan en las corporaciones locales es un acuerdo que ha tenido todos los trámites previos necesarios Sí, no hay más preguntas Sí, le quería preguntar a los dos bueno, a la consejera ¿cómo va esa tramitación de la ley de violencia intrafamiliar que colea desde que ha empezado esta legislatura sin llegar a ninguna parte? Parece ser por lo menos por lo poco que aparece en la web de gobierno abierto y al consejero al portavoz le quería preguntar por por cómo van a cómo van a hacer con la ley del Consejo de Diálogo Social que obliga a otorgar la subvención nominativa a los sindicatos Comisiones Sobreras ha confirmado hoy que no va a aceptar la subvención directa que se les ha ofrecido por estar por ser contraria a la ley y porque hay una ley autonómica que ya les garantiza un dinero que ustedes no les están dando y entonces me gustaría saber cómo lo van a cómo lo van a hacer para para no incumplir su ley si la van a derogar si la van a cambiar o si va a pasar algo con ella Pues lo hacemos desde el respeto respetamos a quien decide no solicitar la subvención y respetamos a quien ha solicitado esa subvención que también tienes el mismo derecho de solicitarlo y solicitarlo conforme a lo que establece la normativa vigente Si la ley de violencia intrafamiliar continúa su tramitación de elaboración del texto como ustedes saben elaborar un texto no es sencillo sobre todo cuando tiene que coordinarse con otra serie de normativa tanto a nivel regional como a nivel estatal por ponerles un ejemplo la ley de infancia empezamos a elaborar el texto se empezó en el año 2019 aproximadamente y es ahora cuando se ha colgado en gobierno abierto entonces la ley de violencia intrafamiliar continúa la tramitación con la elaboración de ese texto Es que no me ha contestado lo que le he preguntado ¿Qué van a hacer ustedes con la ley de diálogo social que obliga a la subvención nominativa? Bueno como les digo es del respeto decía usted que a juicio de una institución esa subvención no es legal a juicio de otras que la han solicitado estoy convencido que consideran que es legal y por tanto respetamos a quien decide no solicitarla y respetamos también y son la mayoría a quienes consideran que la subvención es legal y la han solicitado Ya pero respecto a lo que dice la ley ustedes lo tendrían que cumplir ¿no? Nosotros estamos actuando conforme a la ley Pero tienen un informe jurídico que avale que pueden cambiar el tipo de subvención y la forma de otorgarla Pues si ve usted en una subvención hay quien la solicita y quien la otorga quien la otorga tiene un procedimiento que está establecido en la ley y quien la solicita también considera que cumple la normativa a la hora de solicitarla y por tanto respetamos igual a quien decide solicitarla conforme a lo que establece la ley como a aquella otra institución que decide que es mejor no solicitarla Pero es que está igualando dos subvenciones que son distintas Yo creo que he contestado y lo hago desde el respeto y me merece el mismo respeto Yo también le respeto pero es que le estoy preguntando una cosa y usted me está respondiendo otra ¿Me entiende? ¿No? Yo le estoy preguntando por una subvención nominativa y usted me está hablando de la directa Yo quiero saber qué ocurre con la nominativa que está establecida por ley Bien Yo respeto como le digo quien decide no solicitarlo está en su derecho y tenemos que respetar también a quien decide solicitarlo conforme a la ley que también está en su derecho No sé si entre los propósitos de año nuevo están a aprobar la ley de concordia y la de violencia intrafamiliar ¿Los propósitos del próximo año? Sí ¿Para que estén aprobados el próximo año? ¿Entre los propósitos del próximo año? Sí ¿El año 2024? Sí, le aclaro Si entre los propósitos que tiene la Junta para el próximo año están a aprobar estas dos leyes que llevan coleando unos meses Sí, estamos trabajando en ello y yo creo que nuestra idea es que en el año 2024 ambas leyes tengamos al menos el proyecto que le he presentado en las Cortes de Castilla y León Conforme también con lo que figura en el pacto de gobierno que es un pacto público que ustedes conocen que lo pueden consultar todos los ciudadanos que es transparente y que iremos desarrollando y que estamos desarrollando Pues ahora sí vamos a dar paso a los periodistas que nos siguen desde sus redacciones lo hacemos en primer lugar con Sergio García desde Soria Noticias Adelante Sergio Hola, buenos días Bueno, soy Ana que nos hemos cambiado Yo quería preguntar por si nos puede adelantar algún nuevo proyecto previsto para este 2024 en Soria aparte del que ha mencionado de la restauración de Atauta Muchas gracias Aparte de la restauración ¿Perdón? Es que no he oído esta parte final De Atauta Es que no le hemos oído se ha cortado Ah, vale, repito Quería preguntar por si nos podía adelantar algún nuevo proyecto previsto para este 2024 en Soria aparte del que ha mencionado de que va a haber una restauración de unos muros en Atauta Ah, sí, sí perdón, sí, no lo había entendido Sí, hoy llevamos este Consejo de Gobierno Bueno, en Soria las inversiones son muy relevantes como usted sabe Cuando presentemos el proyecto de presupuesto concretaremos el detalle de cada una de las inversiones Tenemos un programa específico en el caso de Soria que es el programa Soria Conectada y Saludable cuyo nivel de ejecución ya ha superado el 50% queda el otro 50% que lo iremos desarrollando también en el año 2024 y por tanto son inversiones que iremos realizando Sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con la actividad económica y el empleo son importantes para nosotros y por tanto el que podamos ir siguiendo vendiendo las parcelas del parque empresarial del medio ambiente es un objetivo que tenemos encima de la mesa pero no es el único y además casi todos los consejos de gobierno ve usted que hay cosas importantes para Soria que iremos relatando y por tanto yo espero que cuando podamos presentar el proyecto de presupuesto le podamos entrar ya al detalle preciso y concreto de cantidades de actuaciones y de periodificación de las mismas En Ileón está Carlos Domínguez cuando quieras Carlos Hola buenos días una pregunta muy concreta había una recomendación del procurador del común respecto a la ruta del CARES en el parque nacional de Picos de Europa por motivos de incremento de la seguridad reducción de los accidentes muchos de ellos mortales de restringir tanto a través de cupos el número de visitantes en época de mucha afluencia como también de restringir el acceso a menores a niños y también a perros respecto a esto bueno supongo que la valoración o la respuesta que nos pudiera transmitir usted sea la que ya ha dado a conocer el consejero de Medio Ambiente que en principio ha dicho que no se plantea ninguna de las dos recomendaciones cuando las en práctica pero sí querría saber cuál sería la alternativa que propone la Junta de Castilla y León si no está muy de acuerdo con esa imposición de cupos y con las restricciones de acceso que recomendaba el procurador cuáles serían las recomendaciones que sí implementaría la Junta de Castilla y León en el ámbito de sus competencias dentro de la gestión común que hay del parque nacional para reducir esos accidentes para los rescates de montaña de los senderistas que realizan esta senda gracias pues gracias a usted yo no sé si lo habrá comentado el consejero de Medio Ambiente cuando hizo la primera valoración de este aspecto lo que nosotros damos una importancia vital a la seguridad y todo lo que tenga que ver con el ámbito de la seguridad habrá que reforzarlo pasa por la información por la formación pero entendemos que el ámbito de prohibir la entrada de prohibir estableciendo cupos limitar la actividad de presencia no es algo que estemos contemplando hoy como elemento fundamental en este ámbito ¿por qué? porque es verdad que esta es una actividad que genera empleo que genera riqueza Castilla y León tienen una cierta capacidad de crecimiento en el ámbito del desarrollo turístico y por supuesto que nosotros no tenemos el nivel de aglomeración o de afluencia que se tiene en otras comunidades autónomas y por tanto estamos todavía en disposición de creer que no es necesario establecer limitaciones de afluencia de establecer prohibiciones de asistencia de cortar esos trámites o esos tramos o de establecer cupos anticipados en el tiempo sino más bien reforzar todo lo que tiene que ver con otro tipo de perspectivas y dar este ámbito que yo creo es un punto de equilibrio muy adecuado asegurar a los ciudadanos desde el punto de vista de la información todo lo que tengan que conocer en relación con este trayecto pero también poner de manifiesto que Castilla y León es un lugar donde la afluencia no ha llegado a los niveles de otras comunidades autónomas y por tanto hay un recorrido para compatibilizar la presencia de actividad turística el desarrollo turístico de Castilla y León con el hecho del respeto a la seguridad de los valores ambientales del territorio pues cerramos este turno de nuevo con Carlos Gil de la opinión de Zamora adelante Carlos hola buenos días para el señor Cario dos preguntas la primera es si tienen fecha para la licitación de las obras del Museo de Semana Santa y la segunda es está viendo los datos de ejecución presupuestaria los últimos que he encontrado son de octubre de las inversiones si me refiero y andamos sobre un 46-88% bastante lejos del 100% aunque viendo otras comunidades somos de las mejores creo que estamos los terceros la pregunta es en cuanto esperan acabar el año de ejecución presupuestaria en el pasado están las inversiones y por qué es tan difícil acercarse al 100% cuáles son un poquito los condicionantes que se tienen para para ejecutar más la obra que se tiene prevista muchas gracias pues plantea dos preguntas lo del museo el paso que hemos dado hoy es muy importante porque supone la adenda al convenio saben ustedes que es una actuación financiada por tres partes fundamentalmente por la Junta de Castilla y León pero también hay una colaboración de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de Zamora y esto lo que nos permite por tanto es proceder ya a la inmediata licitación del proyecto esperemos que lo podamos concluir ese es nuestro objetivo y a ellos nos ponemos con intensidad porque es una infraestructura que entendemos que Zamora precisa que nos hemos comprometido y que la vamos a desarrollar en el tiempo más breve posible el segundo aspecto es verdad que antes de comenzar el último trimestre del año el nivel de ejecución es el que usted dice es el tercero mejor de España pero también es cierto que justo es en el último trimestre del año donde se proceden a realizar la mayor parte de las certificaciones por parte de los contratistas de obra pública ¿cuál es nuestro objetivo a la hora de cerrar el año? yo creo que cerraremos como en ejercicios anteriores por encima del 95% de ejecución presupuestaria y estaremos nuevamente entre las comunidades autónomas de mayor porcentaje de ejecución ya lo llevábamos el año pasado casi se consiguió y lo llevábamos en torno a este último trimestre antes de empezarlo como se ha señalado bien que somos la tercera comunidad autónoma de España con mejor nivel de ejecución presupuestaria ¿por qué es muy difícil llegar al 100% o imposible llegar al 100%? pues por varios factores el primero de ellos lógicamente a medida que encaramos esta parte final del año pues puede haber circunstancias vinculadas a la climatología que puedan retrasar algunas obras que puedan hacer que algunas obras que estaban previstas su certificación antes de finalizar el ejercicio no lo puedan realizar y tengan que certificarse en el primer trimestre del año porque en algunos casos también es cierto que el incremento de la inflación que hemos sufrido en los últimos trimestres ha determinado que algunas obras hayan abandonado y por tanto la nueva licitación ha retrasado también la ejecución de alguna de estas obras en fin son circunstancias que están previstas en la ley de contratos del Estado que hacen inviable la ejecución al 100% de todos los presupuestos de una comunidad autónoma donde llevamos a cabo miles de obras cada uno de los años pero donde Castilla y León es un ejemplo y una referencia dentro del contexto nacional porque usted señala bien que estamos los terceros de toda España ya lo fuimos en los puestos en los años anteriores y en este año esperemos consolidar esa posición y superar el 95% de ejecución presupuestaria Pues si no hay más preguntas terminamos aquí el último consejo del año gracias Pues muchas gracias me ha gustado ustedes Muchas gracias Gracias